Bueno, buenos días chicos. Este es un video para los estudiantes de tercer grado. Hoy tuvimos nuestra clase. Hoy miércoles 2, 2 de junio. Bueno, les cuento. Por ahora todavía las guías nuevas no han salido. Bueno, realmente no sabemos cuándo van a salir las guías nuevas. Sin embargo, estamos aprovechando el tiempo y adelantándonos un poquito al tema de las guías nuevas. Y hoy empezamos a montar nuestra nueva canción llamada Banahá. Esta canción Banahá es de origen africano y es súper linda. La ortica la estuvimos cantando con los chicos que se conectaron y la verdad es que es muy linda la canción. La melodía es muy bonita. Parece que la traducción también es interesante. La idea con esta canción es hacer tres voces. Que unos hagan voz 1, otros voz 2, otros voz 3. Y cuando vayamos a hacer el concierto final de año se puedan unir y suene increíble. Estuvimos viendo unos videos de las versiones de Banahá. Y bueno, eso fue lo que hicimos básicamente hoy. Así que bueno, les quería contar para los que no se conectaron. No se me vayan a atrasar. Y en lo posible ojalá todos siempre se puedan conectar. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos chiquiticos para que ustedes sepan y estén enterados. ¿Listo? Muchas gracias. Por ahora no va a haber guías. No sabemos cuándo. Ya las estamos haciendo los profesores. Pero bueno, la entrega ya no depende de nosotros. Y bueno, posiblemente va a ser después de vacaciones. Entonces por ahora no nos preocupemos por guías. Sino más bien por montar esta canción. Que está súper linda. Muchas gracias. Un abrazo para todos.